La selección de Arabia Saudí después de 12 años de ausencia, afronta con ilusión su quinto mundial. La Federación de Fútbol de Arabia Saudita, pertenece a la AFC, la Confederación Continental Asiática de Fútbol. Se puede decir que es uno de los equipos más fuertes de Asia, ya que ha ganado en tres ocasiones la Copa Asiática, en 1984, 1988 y 1996. Arabia Saudí, fue el país que organizó la primera Copa FIFA Confederaciones en 1992. Llegó a ser subcampeón perdiendo con Argentina. Su mejor actuación internacional la tuvo en la Copa Mundial de Fútbol de 1994 al clasificar a octavos de final, siendo hasta ahora el único país árabe asiático en llegar a esa instancia y junto a Marruecos y Argelia, de los árabes en general. Pero en las ediciones posteriores solo tuvo una decepcionante actuación, cayendo en primera ronda como en la Copa Mundial de Fútbol de 2002 que en su partido inaugural, cayó 0-8 con Alemania, siendo el inicio de lo que a la postre fue el último lugar del Mundial de Fútbol, sin anotar ni un solo gol. Su primer partido internacional los disputó el 20 de octubre de 1957 frente a Siria, ganando 3-1. No consigue participar de la Copa Continental hasta 1984. En 1984, los saudis participaron por primera vez en la Copa Asiática y para sorpresa de todos, fueron campeones tras superar en la final a China por 2-0. Cuatro años más tarde conquistarían nuevamente la Copa Asiática al derrotar a Corea del Sur en los penaltis. Durante 1994 consigue clasificar al Mundial de Estados Unidos. Cabe destacar que habían sido subcampeones de la Copa Asiática 1992 y en 1993. Una vez en la Copa Mundial lograron superar la primera ronda tras una derrota de 1-2 frente a Países Bajos, ganando luego a Marruecos y Bélgica. En octavos fueron eliminados por Suecia por 1-3. Dos años después en 1996 serían por tercera vez campeones de la Copa Asiática, venciendo en la final a los Emiratos Árabes Unidos en los penaltis. En los demás Mundiales de 1998, 2002 y 2006, siempre quedó eliminada en la fase de grupos. Durante los próximos años, los hijos del desierto clasificaron a todas las restantes Copas Asiáticas, terminando subcampeón en 2007 al perder sorpresivamente frente a Irak por la mínima, y terminar en la primera ronda en las ediciones de 2011 y 2015. El jugador estrella es Mohamed Al-Salawi, que junto a Lewandowski y Ahmed Khalil, han sido los máximos goleadores de las clasificatorias con 16 tantos. La selección la dirige el entrenador argentino Juan Antonio Pizzi. Su objetivo en el Mundial de Rusia, es ganar al menos un partido y tener opciones para superar la fase de grupos. Están encuadrados en el grupo adjunto a Rusia, Uruguay y Egipto. La selección la dirige el entrenador Juan Antonio Pizzi.